No se ha cumplido ni una semana de que Shakira, en colaboración con Bizarrap, lanzó su más reciente canción, titulada Sessions número 53, ya que se ha convertido en todo un fenómeno, debido a que el tema es una alusión obvia a su separación con el futbolista español Gerard Piqué, con quien entabló una relación de más de 10 años, y aunque desde que se dio a conocer la noticia, la intérprete se mostró en una situación emocional y vulnerable. Con el estreno de esta canción, mostró otra faceta, la creatividad y, como ella misma reconoce en la letra, la monetización. Pese a que las opiniones acerca de este tema se han dividido, pues quienes opinan que Shakira ya no debería ventilar más parte de su vida privada, la mayoría de sus seguidores respaldan las decisiones de la cantante, pues ha generado una cantidad inestimable de memes y análisis de las indirectas de las cuales está impregnada esta canción. Pero la lealtad de sus fans no quedó ahí, pues este fin de semana, fanáticos y fanáticas se dieron cita afuera de su casa para escuchar a todo volumen su nueva producción. El video, que circula en redes, se puede apreciar cómo decenas de personas bailan y cantan el nuevo sencillo en las afueras de la propiedad de La Colombiana en Barcelona, a diferentes horas del día, coreando algunas de las estrofas que más han llamado la atención de la canción dedicada al ex delantero del barca y a su nueva pareja, Clara Chiamarty. Mientras que los fans de Shakira demostraban su apoyo, la cantautora no se quedó atrás y aprovechó el fin de semana para celebrar con un grupo de amistades el éxito que le ha atraído este nuevo sencillo.